Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Drácula Lala habla. Bienvenidos a Drácula Loring Game y bienvenidos a un nuevo videoblog. Un videoblog muy especial muchachos, un videoblog que da piel de gallina y todo. Ya tenía muchas ganas de subirlo, no he podido, bueno he tardado un poquito más en subirlo porque he estado esperando a poder terminar unas cositas que necesitaba hacer antes de poder subir. Es un videoblog en el cual os comentaré algunas cositas y sobre todo un videoblog especial, mil suscriptores. ¿Mil suscriptores? ¿Es una mierda? Bueno, pues para mí es mucho chicos, para mí es mucho y lo sabéis. Y los que estáis conmigo desde hace mucho tiempo lo sabéis, que todo empezó el 19 de octubre de 2013, empezó todo como un juego al fin y al cabo, como algo para matar un poco el tiempo. Y poco a poco lo que he ido aprendiendo, sobre todo lo que he ido aprendiendo, ha sido increíble. Lo que he podido también compartir con todos vosotros, con la gente también que quiero, la gente que es evidentemente en mi vida muy importante. Y lo que más he apreciado es el buen rollo en general de todos los suscriptores, de todos los que habéis ido llegando, de todos los que empezasteis conmigo y todos los que continuáis aquí conmigo sin condiciones y sin pensarlo. Yo os quería dar las gracias a todos, a todos y cada uno de vosotros, desde el primero hasta el último, desde el primero que entró hasta el último que ha llegado. Me gustaría dar las gracias porque nunca en mi vida pensé que podría llegar ni tan siquiera a 100 y poquito a poco, poquito a poco, sin prisa, tomándome las cosas con calma, como a mí me gustan, haciendo las cosas porque quiero y porque me gustan, disfrutando de los juegos, disfrutando de Skyrim, sobre todo, disfrutando de todo este contenido que hemos ido viendo en el canal y disfrutando con todos vosotros, hemos conseguido hacer algo que ya está siendo una pequeña familia que, bueno, ya ha llegado al millar. Y estoy encantado que en realidad es que ni me lo creo. O sea, yo con muy poquito me conformo. Tal vez eso no lo conozcáis, ¿no? Pero las caras de la gente tampoco engañan demasiado y yo me considero una persona muy, 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 muy humilde, muy humilde, muy humilde. Y nunca he pensado, sinceramente nunca pienso en mí. O sea, es más, yo de hecho, y ahora más, y ahora más, pienso más en los que tengo alrededor, la gente importante para mí, que en mí mismo, ¿no? Con lo cual, esta humildad es lo que me dice que con poco, con poco me conformo. Y para mí mil es muy grande, para mí mil es mucho y para otros dirán, la mierda. Pero bueno, para una persona como yo que no quiere, tampoco tengo intención de vivir de esto y que, bueno, que lo hice, lo hago, lo hice en su momento y lo sigo haciendo cada día por amor al arte y por amor en este caso al arte de los videojuegos y por compartir algo con gente, pues no puedo pedirle más, sinceramente, no puedo pedirle más. ¿Qué cositas podemos ver en el canal? A ver, yo, bueno, imagino que ya lo estáis, hoy lo veréis, hoy lo veréis. Por cierto, los que seáis fanboys de Sivas y al hater de Sivas también, os lo digo, tranquilos, ¿vale? El video de Sivas hoy se subirá también, lo que pasa es que este que es más corto y tardó menos en hacerlo, lo hago ya, lo subo y así ya lo tenéis una cosita, porque además esto era muy importante. Pero hoy habrá Sivas, más tarde o más temprano, pero habrá Sivas, no os preocupéis, otra vez más a la noche habrá. ¿Qué cositas? En el video de Sivas ya veréis el primer cambio, sobre todo al final del video, ¿vale? Al final del video ya estoy empezando a poner cositas nuevas, ¿vale? Ya que he llegado a los mil, me gustaría que poco a poco el canal fuera adquiriendo un rasgo diferente, ¿vale? Un rasgo poco a poco cogiendo forma. Esto ya os lo comenté en un videoblog hace tiempo, que me gustaría cambiar un poco el aspecto del canal, pero tampoco encuentro demasiado tiempo para hacerlo, sinceramente. Y poco a poco quiero ir añadiendo cosas. Ya he añadido al principio de los capítulos el pequeño recordatorio de lo acontecido en el anterior, pero esta vez quiero también hacer un añadido en el final del capítulo, y a partir de hoy, con el capítulo de, con el video de, de, bueno, de hecho, ¿no? Al final de este lo veréis, ¿vale? Al final de este lo veréis. Dicho esto, esto por una parte, ¿vale? Esto por una parte. Luego, en el streaming de 500, de 500 suscriptores, los que estuvisteis ahí conmigo, lo visteis en directo, los que no lo visteis después, en el video resubido al canal, os comenté que para, se comentó que para los mil, alguien también lo dijo, que para los mil, que haría otro especial, ¿no? Otro streaming. Sí que voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacer otro streaming ahora para los mil. Lo que pasa es que esto sí que será más adelante, porque ahora no tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer un streaming, sinceramente. Pero sí que habrá un streaming, ¿eh? Habrá un streaming, no sé cuándo, ¿eh? O sea, no quiero deciros nada porque no sé cuándo. Puede ser de aquí a una semana, de aquí a un mes, después de verano, no lo sé, no lo sé. Pero lo que está claro es que habrá, habrá un streaming. Sea cuando sea, yo lo avisaré, ¿eh? Como siempre, yo avisaré el tema y todo esto. Toda esta gente que ha estado acompañándome, a mí me gustaría hacer especial mención a dos personas muy importantes, muy, muy, muy importantes, que han estado desde el principio hasta el final conmigo. Y antes que nada, ahora aprovechando el tema, aprovechando el tema, a mí me gustaría enseñaros por el motivo por el cual ahora tengo ganas de darlo todo, 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 todo. Y yo no quería enseñaros, o sea, despedir este capítulo o continuar con este capítulo sin enseñaros a esta preciosidad que es mi hijo, ¿eh? Que está medio sobado y yo creo que ya tiene bastante, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Me apetecía mucho que lo conocierais, que, bueno, que en cierto modo, que en cierto modo veis que no me invento nada, porque seguro que es una notrola, Drag Lord, tu mujer no estaba embarazada, bueno, pues sí que lo estaba, y no lo hemos robado, es nuestro. Pero bueno, que está encantado, ya lo veis, está ahí, ¿eh? Drag Lord in Game, suscríbete, dale like, dale like si te gustó. Bueno, pues eso, que lo pasa que antes de iniciar el vídeo, lo he hablado con una y me ha dicho, yo le he dicho, no sé si podré sacarlo porque ahora estaba durmiendo y tal, y me dice, ¿crees que realmente va a seguir dormido? Verás, cuando se despierte, si despierta, te lo traigo. He dicho, pues tráelo, tráelo cuando se despierta lo traes. Esto es a lo que me refiero, ¿vale? Esto es a lo que me refiero. Para mí, cuando yo me expreso con total claridad y cuando me siento bien, me siento como en casa, se nota, se nota. Y para mí este canal es como mi segunda casa, ¿vale? Para mí este canal es como mi segunda casa, se podría decir. Y vosotros, para mí, sois como mi segunda familia. Por eso os comparto este tipo de cosas. Por eso, pues ahora que los acontecimientos nos han llevado aquí, pues me apetecía mucho, especial, con el motivo del especial mil, pues me apetecía mucho enseñaros a mini yo, a mini drag lord, que de aquí a unos años también hará cooperativos conmigo y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, que me apetecía mucho, nos apetecía, de hecho, nos apetecía mucho enseñaros a nuestro hijo y que todo el mundo vea que, bueno, que ahora estamos con un tema muy, muy, muy importante, ¿eh? Muy importante. Y que, bueno, que de algún modo haceros también partícipes de nuestra vida, ¿no? Así que gracias, gracias. Y lo que iba diciendo, las dos personas que para mí han sido clave en este... Y siguen siendo clave a día de hoy en el canal, que son mi mujer, sobre todo, que he hecho mucho por este canal, ha compartido muchos cooperativos conmigo, muchísimos. Volverá a compartir cooperativos conmigo, ¿eh? Cuando sea el momento, volverá a compartir cooperativos conmigo. Y también a Erugor, ¿eh? Mi gran amigo, y que para mí es como un hermano, él lo sabe, que día a día, domingo a domingo, me va enviando esas fichas tan curradas de esos juegos, esos gaming games. De igual modo, algunos cooperativos que ha hecho también conmigo, o sea, que ha estado... Van poniendo... han puesto su semillita en este canal y es tanto mío como de ellos, ¿eh? Tanto mío como de ellos. Así que, bueno, mi mujer ya lo sabe porque la tengo aquí en casa. Pero, Erugor, te quiero desde lo más profundo de mi corazón. Ahora imagino que me estará llorando porque él es así un poco sensible. Pero bueno, ya me lo devolverá. Seguramente me pondrá un domingame de miedo o algo así para devolvérmelo. Dicho esto, habrá mucha gente especial en el canal, ¿eh? Os lo voy avisando ya. Habrá novedades, ¿de acuerdo? Me gustaría invitar a gente, ¿vale? Invitar a gente. Y a partir de, sobre todo después de verano, empezaré... Ya os lo iré informando, ahora solo un toque, pero solo para que os vayáis enterando de cositas, ¿vale? Que a partir de, sobre todo después de verano, pues me gustaría iniciar cooperativos con gente, ¿vale? Con gente. No solo con Erugor, que ya he hecho mis cooperativos con él. No solo con mi mujer, que he hecho cooperativos con ella. Si no, también me gustaría añadir e invitar al canal a un amigo que en su momento también me apoyó mucho para iniciar el canal. De hecho, me animó a empezar con este tema de YouTube, que es Zirdax. Muchos lo conocéis. De igual modo, ahora, bueno, tenéis su canal en la portada de mi canal. Tenéis allí en Canales Amigos. Tenéis su canal. Ahora no se conoce como Zirdax, sino como Fatman. Desde aquí un saludo a Fatman. Y lo veréis, ¿eh? Lo veréis también en el canal. Os voy diciendo porque habrá novedades, ¿vale? Quiero hacer pequeños cambios y, pues, cositas, ¿vale? Cositas. Temas de contenido. ¿Qué ha pasado con G2A? ¿Qué ha pasado con G2A? ¿Draglor? ¿Qué cojones ha pasado con G2A? Desde aquí, hacer especial mención al buen trato que han tenido G2A conmigo. Al buen trabajo que han hecho. Y al trabajador que me atendió en su momento por Live Chat. El día 25 de mayo. Hace cuatro días. Ole. Ole tú. Ole tú. Le puse un like porque la verdad es que muy bien. Muy bien. Obviamente no me han devuelto la clave. ¿Dirás? ¿Qué cojones haces hecho? Vale. No me han devuelto la clave, pero me han devuelto el dinero. ¿Vale? Me han hecho un reembolso de lo que viene siendo la pasta. ¿Vale? Y obviamente pasta que yo ahora no puedo gastar. ¿Vale? Pasta que ahora yo necesito y no puedo gastarme en otro Elder Scrolls o en otro juego. ¿Vale? Puedes reinvertir este dinero, pero ahora no. Ahora no puedo reinvertirlo. Ya lo haré. ¿Vale? En su momento lo haré. Y cuando lo haga os lo diré. Elder Scrolls Online en un tiempo volverá. Volverá al canal. Es una serie que no está cerrada. No he quitado a esta reproducción ni mucho menos. Yo sé que muchos seguíais esta serie. A mí me apetece, bueno, me apetece mucho seguirla. Me lo estaba pasando en grande. Estaba disfrutando muchísimo de ese juego. Pero volverá, ¿eh? Volverá al canal. Tarde o temprano volverá. No sé cuándo. Tampoco os quiero decir ninguna fecha porque ahora mismo este dinero que pensaba que gasté en este juego ahora lo necesito para alguna cosa más importante que hace poco lo acabáis de ver. Dicho esto, sí que habrá algún contenido nuevo. ¿Vale? Sí que habrá algún contenido nuevo. Habrá una serie nueva que voy a hacer. Una serie de Skyrim. ¿Vale? Que al final de este vídeo os enseñaré el avance de lo que puede ser de un pequeño trailer. ¿Vale? De un pequeño trailer. Estoy preparando una serie de Skyrim. Pero no os quiero explicar demasiado. Porque yo subiré este mismo vídeo que ahora vosotros los que me estáis viendo aquí lo veréis ahora en primicia, por decirlo de alguna manera. Lo subiré al canal como vídeo, tráiler, presentación de la nueva serie de Skyrim. Una serie que he hecho yo, ¿vale? O que voy a hacer yo. Y cogeré ayuda también de gente. Cogeré ayuda de gente. De los míos, básicamente. Es una serie que es diferente a todo lo que he hecho hasta ahora al canal. Diferente de todo lo que he podido ver en el canal. De lo que habéis visto en el canal. De hecho, nunca lo he hecho. A ver cómo sale. Y ya os explicaré de qué va esta serie cuando suba el vídeo presentación del trailer. ¿Vale? Esto, por lo que respecta, a contenido nuevo en el canal. Por otra parte, os he hecho lo de streaming. Ya también lo anunciaré. ¿Vale? Y, claro, ahora mismo no puedo, no tengo nada a mi alcance para poder daros. Para poder ofreceros. Para poder agradeceros los mil suscriptores. Para poder agradeceros el apoyo que habéis hecho, que habéis tenido conmigo hasta ahora. Lo único que os puedo dar es vídeos. Lo único que os puedo dar ahora mismo es agradecimiento. Mi más sincero agradecimiento. Es mil gracias, mil gracias, mil gracias como mil suscriptores. Es lo único que os puedo dar. Físico, alguna cosita puedo daros. Alguna cosita. El otro día hablando con este trabajador de G2A. Me ofrecieron un... Me ofrecieron, no, me dieron. Me dieron una clave. De descuento en cualquier compra de G2A por un 3%. Yo no la voy a usar. ¿Vale? No la voy a usar. Porque en principio no voy a comprar ningún juego ahora en G2A. A no ser que, bueno, que pase un tiempo. O sea, no la voy a usar. Cuando... Yo creo que si tuviera que usarla ya pasaría el tiempo de caducidad de la clave. Así que he pensado. He pensado, bueno, hemos pensado de hecho, que si no la voy a usar, pues que la regalo. ¿No? Ya está. O sea, no os flipéis. O sea, no os flipéis. Es un 3%. Pero bueno, quiero decir que ninguno se enfade. En plan, la clave no es para mí. Es un 3%. Chacho, yo es lo poquito que tengo. Pues bueno, pues es un detalle. Simplemente miradlo como un detalle. Yo esta clave la regalaré a uno de vosotros. ¿A quién? ¿A quién? A cualquier... Bueno, todos aquellos que me comentéis en este vídeo. ¿Vale? Todos aquellos que me comentéis. Entre todos los suscriptores que me comenten en este vídeo. Yo sortearé la clave. ¿Vale? Pero no subiré un vídeo en plan, sorteo de la clave del 3% todo chusquero del tejido. O sea, no. No porque me parece ofensivo incluso. Haréis el sorteo por mi cuenta. Y ya es cosa vuestra si os fiáis de mi palabra o no. O sea, así de claro. Si fuera un, yo que sé. Pues un regalo, un juego, por ejemplo. O algo. Pues sí que habría un sorteo. En cual vosotros tú. Vosotros que pudierais ver todo. Pero bueno. Siendo una clave de un 3% de descuento en la compra. Ellos lo tuvieron a mí. Lo tuvieron como detalle. Como detalle que no tenían por qué darme esa clave. Pues ahora la clave esta la quiero regalar simplemente. Miradlo. Como ya he dicho, como un pequeño detalle por mi parte. Y ya está. Pero de igual modo, todos aquellos que me comentéis en este vídeo. Yo haré el sorteo. Me apuntaré los nombres por mi cuenta. Haré la mano inocente. Que en este caso será mi hijo. Meteré la mano de mi hijo. Y la que saque será la que toque. Y a la persona en cuestión le enviaré un privado por YouTube. Y le pasaré la clave. Y ya está. Una clave que caduca en un mes. Pues hay tiempo. Hoy es 29 de mayo. Pues eso. 29 de junio. ¿Vale? Muy bien, Draco. Ahora. No, perdón. 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 25 de mayo. Porque es 25. Sí, 25 de mayo. El 25 de junio caduca. ¿Vale? Apuntarlo ahí. 25 de junio. Porque es el... Cuenta un mes desde el día que me la dieron. Que es el 25 de mayo. Así que es lo mínimo físico así simbólico que puedo hacer para agradeceros. Daros esto como pequeño detalle y ya está. ¿Vale? Y por lo demás está todo. Está todo, 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 todo. Ya sobre todo daros las gracias. Gracias a todos y cada uno de vosotros que no... Bueno. Yo no me canso. ¿Vale? Yo sigo aquí. Más o menos. Pero sigo aquí. Sigo con la misma ilusión del principio o más. Tengo muchas ganas de seguir con los vídeos. De seguir con las series. De seguir con los roleplays. Seguir con Skyrim legendario. Seguir con Dark Souls. Seguir con los juegos express. Seguir con los domain games. Seguir con contenido nuevo que pueda llegar. Estar muy ilusionado por todo. Gracias por el compromiso que estáis teniendo también al enviarme propuestas. Por el interés que estáis mostrando. Por el apoyo también. Por involucraros de algún modo u otro al canal. Y por en definitiva estar ahí. Mirándome. Porque si vosotros no me vierais esto no tendría ningún sentido. Así que yo voy a despedirme ya. ¿Vale? Porque ya va siendo hora y me entran ganas de cagar y tengo que irme a cagar. Os voy a dejar con el vídeo presentación de lo que será una serie en el canal. ¿Vale? Una serie de Skyrim. Como os he comentado. De igual modo. Como ya he dicho. La subiré. ¿Vale? Subiré este vídeo. Lo subiré. Aún no hay fecha. Es una cosa que está en proyecto y que tengo ya en mente. ¿De acuerdo? Ya os iré informando. Y os diré cómo van las cosas. Chicos. Gracias. Gracias. Y gracias. Nos vemos in-game en otro momento. Y con más cositas. ¿De acuerdo? Chicos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!